Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. La semana pasada tuvimos programas, suena muy pedante, pero realmente tuvimos programas muy buenos, pero eran pregrabados de la semana anterior. Hoy regresamos en vivo completamente a través de todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en vivo en Internet, Monumental.co.cr, estamos en vivo en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental ya, con 250 personas en 30 segundos. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Este programa lo pueden ver esta noche en Canal 2, a las 8, y lo pueden volver a escuchar en Monumental a las 9.30. Hernán Jiménez nos acompaña hoy en Matices, escritor, cineasta, director, comediante nacional. Hernán, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Gracias, Hernán. Yo hoy tengo un reto importante, porque te voy a contar transparentemente. Yo quiero separar el personaje de la persona. Ok. Y voy a intentar dividir la entrevista en cuatro partes. Una, en tu carrera como cineasta, en la construcción, que me interesa muchísimo, de tus espectáculos de comedia. De la crítica social que haces y del futuro, más o menos va a estar dividido. Ok. Porque pensar que Hernán Jiménez es el personaje, o sea, que todas las historias que vos vas a ir relatando, vos es tan burdo como pensar, no sé, que Leonardo DiCaprio viene en un barco de inmigrantes a Estados Unidos todos los meses. Pero como sé que sí, como sé que eso te toca, voy a usar otro ejemplo. Como pensar que Harrison Ford es un arqueólogo que usa sombrero y que anda en todas las cuevas del mundo. Así es que ese va a ser mi propósito hoy. Muy bien, suena bien, suena interesante. Espero que sí. Yo hoy y ayer, cuando estaba estudiando para hacer la entrevista, vieras que llegué a una paradoja. Hernán Jiménez me hace reír mucho. Hoy me hizo llorar también cuando vi tu corto que se llama Las ganas. Porque sé que vos amás los cortos. Y sé que empezaste con cortos. Y me estoy remontando a 2004, cuando hiciste el primer documental, si no me falla la memoria, que fue Doble Llave y Cadena. ¿Podemos hablar de tus inicios, por favor? Claro. Mis inicios, bueno, yo creo que mis inicios se remontan aún más atrás. Por favor. Era Costa Rica, digamos, pues muy desde afuera y a la vez muy desde adentro. Y a partir de ahí, digamos que mi vida adulta se ha dividido prácticamente entre Costa Rica y Norteamérica, en distintas ciudades. Y parte de lo que ocurrió fue que estudié teatro muy lejos y durante muchos años. Y cuando regresé, como puede probablemente dar fe cualquier actor del mundo, ni se diga los costarricenses, no encontraba trabajo. Y yo creo que fue resultado de ese desempleo y de esa falta de perspectivas. Imagínate, es que ni siquiera era San José hoy, era San José hace 15 años. Eso fue lo que me invitó a empezar a trabajar en cine. Cuando yo estaba estudiando teatro, me frustraba muchísimo que al final de cuentas hubiese escogido un programa de estudios que era tremendamente conservador, hasta cierto punto, en su acercamiento al teatro, muy shakespeariano y muy clásico en todo lo que nos mostraban. Y fue a través de esa frustración que, digamos, descubrí el amor por el cine, por las cosas pequeñas, por un close-up, por un secreto, por la sutileza de lo que alguien puede decir con su mano, con sus ojos o con sus párpados. Y creo que eso todo, digamos, confabuló para que casi que recién llegado, de regreso a Costa Rica, empezara a hacer cortos con una cámara que compré ahí a pagos y con mucho esfuerzo. Y empecé eso, justamente, pues como a experimentar con pequeñas historias, con cortos, con realmente con no saber cómo se edita, cómo se cuenta una historia. Y así fue como llegué a mi primer documental, Doble Llave y Cadena, que dicho sea de paso, era una obsesión desde siempre. Es decir, el tema de las rejas, el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que eso, como primera obra, marcó el hecho, pues, de que la mayoría de mis temáticas sean de una índole tremendamente personal. Sí, sin duda alguna, personal y bien que mal social, porque, vamos a ver, el hecho de haber vivido fuera del país te da una doble opción, que es conocer el país bien, porque lo conoces muy bien, y tú, José, naciste en San José, pero además, porque te permite verlo con ojos que comparan, y no, aunque a veces las comparaciones sean odiosas, realmente te da cierta medición. Tienes 38 años, estudiaste en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá. Ajá. Después, formaste como director del Instituto de Arte de... De San Francisco. De San Francisco, yo no entiendo mi letra, yo. Y después estudiaste en la Escuela de Arte de Nueva York, en la Universidad de Columbia. Ajá. ¿Esa es tu preparación? Esa es mi preparación académica, sí. Digamos que también el hecho de haber estudiado fuera durante tanto tiempo fue una cosa realmente circunstancial. Buscaba un programa, digamos, buscaba una preparación de teatro que fuera intensa. La experiencia por medio de la que me fui, cuando estaba así de chiquito, cuando tenía 15 años, fue una experiencia, pues, eso, formativa pero intensa. Fue de ahí en medio de la nada, en un bosque lleno de otros carajillos. Era una muy Harry Potter, vamos a decir, me gané esta beca para irme a un lugar que me permitió una inmersión en un mundo completamente aparte. Y eso me hizo un poco adicto a eso, digamos, a relaciones así de entrañables y así de intensas, tanto con figuras de autoridad académica como con compañeros, con amigos, etc. Y cuando decidí que quería estudiar teatro, busqué expresamente un lugar que me permitiera eso, una especie como de, una especie de campo militar, digamos, para la formación actoral. Y eso fue lo que encontré en Montreal, en la Escuela Nacional de Teatro, en donde estudié durante tres años y medio y donde me formé, digamos, inicialmente como actor y como artista, podría decir. ¿Necesitabas un lugar que te imprimiera disciplina de alguna forma? Yo creo que sí, más que disciplina, ¿sabes? Yo creo que aquí sí es remontarse aún más atrás. Yo creo que hay, qué sé yo, mi infancia y mi adolescencia fueron muy felices en muchos aspectos y también, por supuesto, como cualquier niño y como cualquier adolescente, tenía vacíos de otro tipo. Y yo creo que fueron llenados de una manera muy, muy, muy hermosa, muy idílica y muy utópica, digamos, con esas experiencias que la vida me regaló a muy, muy temprana edad. Y yo diría que casi que a partir de ese momento, digamos, casi que a partir de mis 16 años, todo ha consistido como en una búsqueda por regresar a ese lugar y regresar a quién fui cuando tenía 16, 17 años. Y finalmente me sentí yo mismo, sentí que estaba descubriendo el mundo de una manera muy privilegiada realmente. ¿Un reencuentro? Claro, creo que todo ha sido un intento por ese reencuentro, porque como comprenderás, creo que el lugar y el momento ya pasaron y creo que no van a regresar nunca. Así es como un anhelo, como por una época de mi vida muy, muy llena de amor y de solidaridad y de un respeto profundo por el arte. Y yo creo que todos los esfuerzos, tanto cinematográficos como teatrales, como de comedia, como personales, han siempre como ido en búsqueda de eso. El ejercicio más difícil que yo he hecho en mi vida fue una vez que me dijeron, imagínate al Randall de 10 años, 8 años. Hoy tengo 37 y entonces me decían, bueno, contale al Randall de 10 años qué pasó con los años que tenía en ese momento. Y me sentí tremendamente mal porque realmente, digo, no he cumplido ni 5% de lo que quería hacer cuando tenía 10 años. Cuando vos te hablás hacia atrás, ¿lograste cumplir lo que soñabas? Vieras que es algo que he ido trabajando con el tiempo. Yo no creo que sea algo que casi a ninguna persona le resulte orgánicamente natural, ¿no? Como ver para atrás y decir, ah, mira ahí, yo estoy increíblemente bien parado, ¿no? Como que logré todo. Pero sí creo que sobre todo ahora, en mi vida un poco más adulta, vieras que sí es algo de lo que he tratado de adquirir más y más conciencia, ¿no? Como de la satisfacción de lo que sí tengo porque soy crónicamente insatisfecho. Hace poco leía algo acerca de eso, acerca de la relación de la ansiedad, que es algo de lo que padezco y he padecido toda mi vida desde que era niño, de la relación, de la correlación directa que existe entre la ansiedad y la, digamos, el tipo y la efectividad de la lucha que tenés por metas, ¿no? Y era un estudio bastante interesante porque básicamente decía, mira, a veces bajo ciertos parámetros y bajo cierto punto de vista, quizá hay gente que pues que no alcanza todas sus metas, pero que en su vida cotidiana, cuidado, y no es hasta más integralmente feliz, ¿no? Que aquellos que tenemos como esta constante necesidad como por seguir y seguir y seguir y seguir buscando y no, mira, sí, ya alcancé esto, pero esto en realidad no importa tanto y no importa, se vean 300 personas anoche en Jazz Café Muertas de Risa, pero había una que la estaba pasando mal y esa es la que se me va a meter en la cabeza y para esa es que quiero seguir trabajando. Entonces, es una relación compleja, pero para contestar tu pregunta, creo que si me voy para atrás, sí hay una satisfacción en que quise ser actor y quise vivir del arte y lo he logrado. Y en ese sentido, muy a pesar de todos los vacíos y muy a pesar de todo lo que querría que fuera distinto o mejor, digamos que estoy relativamente satisfecho. Claro, pero es una relación muy complicada porque justamente lo anoté, te hace muy competitivo, esa ansiedad te hace muy competitivo, pero te puede generar enormes frustraciones todos los días. Sí, claro, claro. Y además, yo en mi intento de separar, digamos, el personaje de la persona, me dijiste, yo quería vivir del arte y lo haces, pero Hernán no es el artista, Hernán es la persona. Yo te puedo decir, bueno, yo estoy feliz con mi trabajo, soy periodista, siempre soy el periodista, pero Randal es la persona, no es el periodista. ¿Como persona estás feliz? Bueno, yo creo que como persona uno es feliz por ratos. Está feliz por ratos. Y yo creo que esa es la definición más certera de la felicidad, al menos en mi opinión o a través de mi experiencia, yo creo que es esa, la de un estado que va y viene. Y creo, irónicamente, que durante mucho tiempo, parte de lo que me hacía más infeliz es buscar la felicidad como un objetivo último, como un objetivo, como un plató al que vas a llegar y del que luego no te vas a mover. Claro, que no existe. Que no existe, exacto. Y que a través del tiempo, yo creo que conforme vas adquiriendo madurez, conforme la vida te va dando golpes, conforme te va dando regalos, vas entendiendo que es algo que llega esporádicamente y que se disfruta. Y lo más, lo más tuanis, honestamente, creo también es, y sé que esto suena, suena un poco, eso suena un poco cliché y un poco yogui en nozara, pero de verdad, de verdad, que si algo que he aprendido con el tiempo es, por ejemplo, a disfrutar mi café de la mañana y a regar mis matas, es decir, honestamente te puedo decir que son algunos de los momentos más plenos de mi vida y bueno, creo que ese aprendizaje te permite que esos momentos de felicidad lleguen más a menudo de lo que llegaban antes. Tienes razón, suena yogui. No, no, hablemos de tus primeros proyectos. Doble llave y cadena, me contaste, venías impresionado, digamos, te lo tenías metido en la cabeza, esto de estar encerrado en arvejas, de que realmente somos nosotros los encerrados. Ese es un documental que dura unos cuarenta y pico minutos. Sí, más o menos, por ahí un poquito menos de una hora. Ok, ¿te gusta el documental? Sí, me encanta, me encanta, no lo volví a practicar, pero me gusta verlo y me impactan profundamente cuando son buenos. Después viniste con cortos, ¿verdad? ¿Avería de la conciencia? Sí. ¿Cómo te fue con ese? Bueno, ¿cómo te fue? No, te fue muy bien porque estuvo muy premiado, pero a vos, ¿cómo te fue con ese? ¿Con avería de la conciencia? No, es fatal ese, es tremendo. De verdad, ese no, yo lo he tratado de borrar de mi conciencia. Haceme el favorito, echemos eso del... ¿Por qué? No, no sé, nunca, mira, yo tengo un gran problema y es que no puedo volver a ver mis obras, me cuesta muchísimo. Ese en particular, imagínate, ¿qué fecha tiene ese? 2005. 2005, imagínate, del 2005 tengo de no verlo, entonces con costos me acuerdo de qué va. Pero ganaste, ganó, mejor dirección de arte, interpretación femenina. Bueno, porque la interpretación sí estuvo muy buena, de Aisha Morales, digo, porque ella es una excelente actriz, pero digamos, de nada, es como la conciencia de que realmente no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Sé que siempre he dicho eso de la mayoría de mis proyectos cinematográficos, pero es que en ese momento de verdad no. Y además creo que hubo una gran diferencia en relación a doble llave y cadena, que es que ahí sí que hubo como un esfuerzo... Mira, y yo no pertenecía a ningún medio artístico y no tenía la menor idea de cómo se hacía un documental. Había visto un par que me inspiraron muchísimo y me lancé a hacer lo que fuera. Yo creo que en avería de la conciencia ya no tasques. Ok, esto es un maje tratando de hacer un buen corto. Y pues casi que hay una correlación directa ahí entre calidad y esfuerzo y no me fue muy bien. Ok. Después en 2006 haces uno que es muy particular porque actúa tu papá. Ajá. Que es una tarde cualquiera. Sí. ¿Cómo te fue con ese? Con ese me fue mejor. Es un corto que quiero muchísimo y que creo... Yo creo que a través del tiempo y si efectivamente, como veo, conoces ese trabajo y te remontás a mucho antes, yo creo que constantemente paso hablando de la honestidad como un factor importante en la creación. Y yo creo que ese es uno de los cortos más honestos que he hecho en mi vida. Es muy crudo, es muy honesto, es muy sencillo. Pero tu esencia personal está en ese. Yo diría que en todos mis proyectos creo que hay una parte de mi esencia personal, pero ese es particularmente literal. Ok. Y me gustó mucho hacerlo y fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. ¿Sabes por qué? Interesante. Porque ese corto fue la primera vez en que destiné como un pequeño presupuesto para trabajar con gente y cuando me di cuenta tenía eso lleno de luces y cámaras y cables y todo. Y descubrí que esa no era la manera en ese momento en que quería trabajar. Lo filmé todo así. No me gustó como quedó. Y al día siguiente lo fui a hacer yo solo con mi papá. ¿Lo filmaste dos veces? Lo filmé dos veces, sí. El que vos viste fue la segunda filmación. Lo hice dos veces porque, sí, no sé, no quedé satisfecho con la primera. Y fui y lo hice apenas así con una camarita. Y traté de retornar a esa esencia. Yo aquí tengo un choque de datos. Quería preguntártelo porque yo tengo que en 2007 hiciste el primer monólogo. Pero tengo dos nombres diferentes. Tengo uno que dice Hablando se Entiende la Gente y tengo otro que se llama Al Derecho y al Revés. Ah, sí, porque el que hice Al Derecho, Hablando se Entiende la Gente, fue un monólogo de teatro. Ah, ok, ok, ok. Y esa fue una obra de teatro que hice, digamos, con el propósito indirecto de probar stand-up comedy por primera vez en mi vida. Porque era una obra en la que yo interpretaba a siete personajes distintos. Pero eran personajes. Y uno de ellos era básicamente yo. Y hablándole al público en un modo muy stand-upero. Y fue la primera vez que yo probé a ver si eso realmente podía funcionar, digamos, en Costa Rica como género. Y eso fue lo que me dio pie a hacer Al Derecho y al Revés, que fue mi primer especial de stand-up y que se valía de mucho del material de la obra Hablando se Entiende la Gente en el Observatorio. ¿Y te gustaba hacer stand-up o lo hiciste porque necesitabas algo con que financiar lo que te gusta? No, no. Para esa época ya yo trabajaba, yo estaba dirigiendo la media docena. Y simplemente siempre había tenido la curiosidad de cómo se hacía stand-up. Y de cómo se hacía stand-up bien. Me parecía de las cosas más difíciles que alguien pudiera hacer. Lo había visto siempre, tenía referentes, digamos, de stand-up. Nunca se me había pasado por la mente hacerlo. Nunca se me había pasado por la mente siquiera que pudiera hacerse en español. Y de repente me lancé y vi que sí se podía. Y que podía ser tico, además. Particularmente tico. ¿Te gustó cómo te sentiste? Me gustó cómo me sentí, sí. O sea, desde ese momento ya vivía muchas de las angustias que hoy me genera. Porque no siempre genera satisfacciones y no siempre me siento tan bien como parece. Haciéndolo o en el contexto general del periodo de tiempo en el que lo hago. Pero la verdad que sí, me sentí bien y fue una experiencia que me marcó realmente. Porque yo no sé si vos te acordás de Andrés Sáenz, que fue el crítico de teatro de la Nación durante muchísimos años. Él tenía fama de destrozar básicamente el 90% de la propuesta teatral costarricense. Y en el monólogo, hablando se entiende la gente, lo fue a ver. Yo no me enteré de que lo había ido a ver. ¿Qué dicha? ¿Qué dicha que no te enteraste? ¿Qué dicha que no me enteré? Sí, totalmente. Digo, no estaba consciente, digamos, como de cuál era el peso de su opinión. Ni de qué iba a ir, ni mucho menos. Mira, y fue y le encantó. Le encantó esa obra y escribió algunas de las líneas que yo diría más me han marcado a mí desde que comencé mi carrera. Al menos en el ámbito público. Y me inspiró mucho para seguir adelante. Y le debo mucho a él y a William Venegas, que en su momento hizo lo mismo con Doble Llave y Cadena. ¿Estás sudando? ¿Quieres un jugo de carambol? No, es por esto. No creas que son... Es que tengo aquí una pócima. ¿Andas el whisky ahí? No, estoy afectado a la garganta y tengo una pócima que está pelando aquí. Entonces, más bien te agradezco porque siento que esto va a salir renovado de aquí como un sábado. Sí, apagamos el aire. Sí. Si quieres lo aprendemos un poquito. Bueno, un poquito. Un poquito. Como en 26. No, no. Como en 20. Que se sienta viento en la cabina. Digo, iba a preguntarte lo del jugo de carambol que tiene que ver con los justicieros. Pero es que, perdón, no puedo dejar de preguntarte eso. En la revista con Edgar Silva, que me mando un abrazo, lo respeto enormemente. Con lo del whisky, ¿te agarró fuera base o no te agarró fuera base? Sí, sí. Yo te vi la cara como, ¿y este qué está haciendo? No, absolutamente. Y pero imagínate, ¿cómo me voy a imaginar yo que me van a sacar una botella de whisky al final de una entrevista? Además, se filma a las 10 y media de la mañana. Ay, ¿te tomaste el whisky a las 10 y media de la mañana? Claro, ¿y a qué iba a hacer en ese momento después de esa entrevista? ¿Y te explicó por qué lo hizo? La mitad no entendimos nunca por qué. No, 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 no. Yo creo que, bueno, como él decía en la entrevista, creo que la pasamos bien. Como te puedo decir a vos que la estoy pasando bien ahora. Yo siento, ¿sabes qué es lo que pasa? Pero yo no te voy a dar whisky. No, yo sé. No, y no podría. Ah, bueno. Pero no creas que tengo whisky aquí, de verdad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, como te comentaba, yo soy muy, este... A veces se me desordena bastante la cabeza, te digo. Entonces, vieras que este tipo de intercambios, vieras cómo me ayuda. Digamos, más allá de lo que pueda representar para el público o como un ejercicio periodístico o lo que sea, vieras que a veces como que me ayuda a acomodarme un poco la cabeza, a recordar cosas que yo creo que son importantes, digamos, en mi propia trayectoria. Entonces, nada, creo que era como una celebración de que la entrevista había salido relativamente bien. ¿Relativamente bien? ¿Qué es relativamente bien? No, no, pues que no fue una debacle, que no fue un fiasco, porque ese es otro... Que no fuiste Juan Carlos Bolaños en la entrevista, digamos. Exacto, imagínate. O sea, pues una entrevista, sí son muchos años ya haciendo esto y haciendo esto, digo, mi trabajo. Y a veces, obviamente, lo que puede pasar, yo no, aunque parezca lo contrario, yo digamos que le rehuyo bastante como a la exposición mediática. Generalmente solo sucede cuando estoy haciendo shows y es para vender entradas. Entonces, vieras que sí, a veces, pues, pasa que a veces decís cosas de las que luego te arrepentís y sobre todo hoy en día no hay nada que hacer, ya quedó, y no solo quedó, sino que quedó reproducido ochocientas, cincuenta mil veces. Entonces, simplemente he aprendido que hay que tener cuidado y en ese caso, en esa ocasión, estaba feliz de ir a ir a darme un shot para celebrar que no metí las patas, por lo menos no muy profundamente. Te ofrecí el fresco de carambola porque Hernán hizo un piloto que se llamaba Los Justicieros. Ajá. Al inicio del piloto, Hernán, que es Miguel, le ofrece a la primera clienta, que es la prima, un fresco de carambola. Este, y se lo hice justamente para ver, bueno, lo hicimos en redes sociales para que nos siguen en Twitter, para ver si se acordaba justamente del proyecto. Perfecto. Entiendo que vos intentabas con eso meterte a tele, a tele nacional. Sí, en esa época, si no me equivoco, ya tenía alguna relación con Teletica, yo creo que ya estaba trabajando con la media docena, pero era alrededor de esa época y yo tenía muchas ganas de hacer una serie de televisión que fuera una especie como de documental ficticio sobre un escuadrón anticorrupción que decidía tomar la justicia en sus propias manos. Era como Los Magníficos. Exactamente. Era un cruce entre Los Magníficos y The Office, aquella serie gringa. Y entonces, sí, entonces junté, como surgían todos los proyectos en aquella época, junté a varios amigos, conseguí a varios actores, escribí el guión, lo firmamos en la casa de mi mamá. Ok. Ella nos hizo de comer y nos mandamos a hacer ese piloto. Y la idea, como en aquel momento te podrías imaginar, internet no era lo que es hoy, etcétera, la idea era generar un piloto lo suficientemente atractivo y lo suficientemente gracioso para poder vendérselo un canal de televisión que nos financiara el resto del proyecto. Y te cuento una anécdota muy vacilona. Claro. Cuando trabajaba con la media docena, yo se lo entregué a, no me acuerdo a quién, pero a alguien en Canal 7 que probablemente tenía el poder y la potestad para que ese proyecto se hiciera una realidad. Y un día estábamos filmando un sketch de la media docena que era como un terremoto, posterior a un terremoto. Entonces necesitamos una oficina como en escombros. Ajá. Y estaban remodelando algunas oficinas que tenían literalmente como con escombros, con varilla y trozos de bloc y cemento. Entonces nos metimos ahí a filmar y en lo que estaba yo, medio ordenando el set, abro una gaveta de un mueble que estaba así como herrumbrado y botado como en medio lado y me encontré el piloto de los justicieros. Ahí fue donde fue a dar. O sea, el proyecto no solo no se hizo, sino que terminó en una oficina, digamos, lo basurrearon literalmente en una oficina recién demolida. Nunca dio fruto. Pero te respondieron, o solo te respondieron, bueno, sí, ahí lo vamos a ver. No, yo creo que en algún momento sí hubo una respuesta amable como de esto no. Como una respuesta amable como no. Exacto. Como de que no. Y yo honestamente entiendo por qué. Porque hubiese sido una serie muy rara y personajes como... Era un humor muy, muy particular. Sí. Y creo que no era como para televisión abierta. Probablemente hubiera sido un fracaso. En el piloto intentaban castigar a un oficial de tránsito que había pedido una mordida de 25 mil colones. Sí. No, la multa era de 25 mil. Era la mordida. Sí, era la mordida. Y entonces le pintaban los ojos con spray y se armaba una torta porque lo mandaban al hospital. En fin, fue un bonito experimento. Y es vacilón porque es de esas cosas, además, que después lo tiré en YouTube como para que simplemente tuviera alguna vida, que estuviera por ahí. Y ahora es vacilón porque hay alguna gente que son como... Que me dicen, eso es lo mejor que usted ha hecho en su vida. Ya olvídese, ya nunca va a ser algo tan bueno. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¿Y vos pensás eso? No, no, no. No, no, no. No, no, estaba vacilón. Yo lo veo y me da risa, pero no. Y pues yo espero en Dios que no sea lo mejor que he hecho en mi vida porque si no... No, no. ¿Qué pensás vos que es lo mejor que has hecho en la vida? Ah, es una pregunta compleja para mí. Yo creo que soy mejor, digamos, naturalmente hablando, en lo que a talento natural respecta, creo que soy mejor comediante de lo que soy cineasta. ¿De verdad? Y eso me frustra mucho. Sí, sí. Me frustra mucho porque quiero ser más cineasta de lo que quiero ser comediante. Es una metáfora perfecta para la vida. O sea, lo que yo busco me cuesta más y requiere más esfuerzo y la curva de aprendizaje es mucho más empinada. Y la comedia, honestamente, te digo, no es que no me importe. Sí me importa profundamente. Es decir, para mí salir al escenario es dar un salto al vacío y muy profundo. Pero, irónicamente, nunca ha sido la prioridad en mi vida. Nunca he querido ser comediante, ¿no? Y, bueno, por eso te digo que funciona como funciona la vida. A veces las cosas que uno no busca desesperadamente son las cosas que después puedes hacer con más soltura, con más tranquilidad. Pero como me subiste a una universidad como la de Harry Potter, si tuvieras una varita mágica. Eres el colegio. Sí. Si tuvieras una varita mágica, sería mejor cineasta. Ah, sí, absolutamente. Absolutamente. Pero aún así tus películas son muy buenas, porque en 2010 hiciste la historia de Gabo, Maga y Delia con A Ojos Cerrados. Mis películas son buenas, pero no son excelentes. Ok. Y yo quisiera que fueran mejores. O sea, como que yo a veces me siento... Sí, a veces es como tratar de resolver un problema matemático, ¿no? Que tenés al frente. Y te están diciendo, ok, dos más dos, y vos sabes, hay algo en vos, en tu intuición, en tu corazón, en tu preparación, que te hace pensar que puedes llegar a ese resultado. Y sin embargo, en el cine por lo menos a mí me elude. En la comedia no. En la comedia me siento más competente. Yo no sé si tendrá que ver tal vez con que quizá el público respondió siempre de manera tan positiva desde el principio. Eso a veces también juega un rol muy grande, ¿no? Pero sí, con el cine es diferente. O sea, te lo pongo de esta forma. Yo puedo ver algunos de mis comediantes favoritos y entiendo lo que están haciendo. Sé cómo reproducirlo. Sé cómo hacer lo mío. Cuando yo veo mis películas favoritas, a veces lo que me invade es una sensación profunda de envidia y de desazón. De pensar como, esto me va a tomar, o sea, yo sé que puede sonar un poco, sé que puede sonar un poco absurdo, exagerado, como quieras. Entonces, siento que para yo hacer una buena película necesito hacer por lo menos tres más. Y al ritmo en que se hacen las películas, estamos hablando de que voy a tener 50 años de aquí a aquel lado. Entonces, me frustra mucho, si es que estamos con vida. Bueno, vos tenías 30 cuando hiciste Ojos Cerrados. Ajá. En ocho años has hecho tres. A Ojos Cerrados el regreso entre nosotros, entonces nosotros. Y el suelo, una más. Ok, cuatro en ocho años. Ajá. En cinco años, tres más. Bueno, eso es lo que esperaría, pero sí, se me ha complicado más de lo que pensaba. Pero sí, sí, digamos que yo esperaría que ahora sea cada vez más fácil sacar un proyecto adelante. Pero sí, nada, toma mucho tiempo y es complejo. ¿Cuál es la mejor de la tuya? Elsewhere, sin lugar a dudas, la última que hice es mi mejor película, yo creo. Ok, ¿siempre es mejor la última? No, no, no creo, no necesariamente, pero en mi caso yo creo que sí. O sea, a veces creo que hay elementos, escenas y momentos como de tremenda lucidez y sobre todo de inocencia que ocurren en los primeros proyectos que quizá ya va a ser muy difícil de reproducir. Por ejemplo, hay gente que me dice que a ojos cerrados mi primera peli es la peli que más les gusta de las que he hecho. Yo creo que de pronto vas teniendo más recursos, vas teniendo más colmillo, más experiencia, entonces algunas cosas las haces mejor y quizá hay otra cierta, digamos, inocencia que se va perdiendo y la gente puede extrañar. Dice Alexander Sánchez en Facebook. Pues creo que tiene razón, para mi gusto es mejor cineasta que comediante, pero todo es cuestión de matices. Gracias, Alexander. Alexander Sánchez dice que soy mejor cineasta que comediante. Alexander Sánchez de La Nación. No sé, Alexander Sánchez Jiménez. No, no, no. Ya decía yo. Ya decía yo. Sí, no, no, puede ser. Mira, yo estoy además completamente consciente y no podría no estarlo, habría que ser muy ciego, sobre todo en este mundo de redes y opiniones, pues de saber que hay montones, montones de gente que considera mi trabajo muy deficiente en ambos. Hay gente a la que le cae mal, muy mal. Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, y sí, tanto en el público como en el medio mismo, ¿verdad? Eso sí me he ido dando cuenta con el tiempo. Entonces estaba en una casa y salió un stand-up tuyo y se levantaron corriendo. Yo dije, déjenlo. No, 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 no lo soportamos. Sí, sí, yo estoy consciente de eso. Es un fenómeno muy curioso y yo creo que es un fenómeno, además, como vos probablemente puedes dar fe también, que se multiplica, se agudiza, se profundiza, pues conforme llega a un público más y más amplio, ¿verdad? Y se van formando a veces opiniones irracionalmente apasionadas a favor o en contra y yo creo que es algo con lo que hay que aprender a vivir. Dice Luis Bojore, bueno, Randall, vos no sos un fan de Dios. No, no, Dios guarde. Este, para nada, para nada. Hablemos de la construcción de tus stand-up. Este, en 2012 hiciste esto, ¿es en serio? Ajá. ¿Qué te pasó con la platina? Estabas obsesionado con la platina, ¿qué fue? Sí, yo estaba obsesionado. ¿Te estalló una llanta o qué fue? No, yo estaba obsesionado con el mot. Sí, 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 claramente. No, ¿sabes qué fue? Que estaba aprendiendo a hacer stand-up comedy. Con todo esto que te digo, no creas que es que siento que no se ha aprendido. Obviamente, yo, bueno, al menos en mi humilde opinión, siento que lo que hago ahora es mucho mejor que lo que hacía antes. Pero cuando estaba aprendiendo y estaba tratando de que un chiste diera risa, aún no hurgaba, digamos, tan profundo en lo personal. Y entonces, imagínate, haciendo comedia por primera vez en un país del tercer mundo, pues el material que existe en temas de infraestructura y de corrupción era inagotable. Entonces, de ahí bastaba abrir el periódico para vacilar. Eran temas que estaban en boca de todo el mundo. Y sí, estaba obsesionado con el mob, los huecos, la platina, los asaltos, ese tipo de cosillas. Yo creo que encontraste un comodín en eso, ¿no? Digo, no te comprometías en lo personal, sabías que todo el mundo opinaba lo mismo del mob, los asaltos y lugares, igual que ahora, pero ahorita hablamos de ahora. Pero buscaste lugares comunes donde todos los ticos hablaran mal y te agarraste de ahí. Sí, sí, sí. A pesar de que incluso en esos primeros shows había temas, o sea, siempre ha habido uno que otro tema, se estructuran uno que otro tema un poquillo más álgidos, que son siempre como un reto importante y bonito de tratar de sacar dentro de la, digamos, dentro de la comedia, ¿no? Que para eso es, yo creo, la comedia. Pero sí, definitivamente eran shows muchísimo, muchísimo más seguros de lo que son ahora. Para vos. Para mí, sí. Sí, dice Norval Calvo. Gracias, Norval. Que si iría de jurado de La Dulce Vida. Norval, ¿qué es eso? ¿Estás preguntándole qué es La Dulce Vida? No, 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 es que me dice... Ah, bueno, porque si te acordás qué es La Dulce Vida. No, no, yo sí. No, no, no. ¿Qué es eso de la pregunta, no? Por supuesto que me acuerdo qué es La Dulce Vida. Tenía como tres años cuando estaría Norval ahí. Sí, yo lo veía. Esas canas no son gratuitas, las de Norval. Porque me dice, pregúntale, por favor, si iría a La Dulce Vida de jurado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Una de las razones, yo creo, por las que comentábamos ahora, ¿verdad? Que uno le cae mal a tanta gente y a veces le caen mal a cierta gente del medio. No a Norval, a Norval, cuyo trabajo, además, respeto mucho. Bueno, espero, nada menos si le caen mal. Norval, nos puedes decir si te caen mal, Hernán. No, 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 ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto que te digo yo, yo, para mí, pararme sobre ese escenario, a mí me deja, después de una temporada como esta, digamos, de cuarenta y pico shows o lo que sea, a mí me deja absolutamente extenuado y profundamente como adolorido. Sé que suena más dramático de la cuenta, pero internamente, entonces yo, antes o después de hacer una temporada de estas, yo le huyo y le rehuyo a cualquier tipo de exposición adicional innecesaria. Entonces, paso diciendo que no a cosas así, y entonces la gente piensa que es por divo o piensa que es por mala onda, que no lo es, simplemente que yo después de terminar de hacer esto, lo que más añoro en el universo es sentarme a escribir en la tranquilidad de mi casa, con mis matas y apagar el teléfono por mes y medio. Viste que no a más tuani le acabo de dar a... Sí, es un resumen normal, no, no iría a la dulce vida. Este, ¿vos sos divo? No, 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 en absoluto. No, no, lo que soy es muy privado, digamos, como que aprecio mucho, valoro mucho mi propio espacio y además como estoy medio loco, he aprendido con el tiempo a ser muy tajante, digamos, con mi tiempo, con a qué y a quién se lo dedico y todo. Entonces, creo que para mí, si me lo preguntas a mí, te diría que no, pero creo que para tal vez alguna gente que lo ve desde afuera, podría pensar que sí. Pero nunca, nunca le negaría a alguien, digamos, un gesto de amabilidad porque la gente me dice cosas muy lindas en la calle. Cuando vas por el show número 20 de la misma temporada, ¿no te sentís menos gracioso? Así como decir, de ahí, ya lo he contado, llevo 20 noches seguidas diciendo lo mismo, que tal vez se me note que ya ni siquiera me hace gracia a mí. No, yo creo que eso sucedería si hiciera 100 en vez de 40, pero lo que pasa con el número que termino haciendo es que yo diría que es al contrario, no porque no me lo sepa ya muy bien y no porque ya, pero más bien, ¿sabes? Entonces, es tal la comodidad que voy adquiriendo con el show que me relajo tanto que abre la puerta para un tipo de improvisación y un tipo de interacción con el público que es muy mágica y es una alquimia que solo ocurre conforme la temporada va madurando. Entonces, vieras que no, no, no me aburro. A veces me canso, eso sí, no te lo podría negar. Puede ser muy desgastante. Por eso me cuido tanto y trato de dormir. Dice Norval que ahora sí le cae mal, por no. Que antes no, no, no. Sí puso eso, pero me puso, son varas. Gracias. Todo el mundo está preguntando si tus historias son reales o no. Ahorita vamos a llegar a eso. En 2014 hiciste Vamos por Partes, que tiene un fuerte componente político, de una crítica política muy fuerte, donde improvisaste, de hecho, improvisaste en esa, creo que fue el caso del doctor Hernández, porque en un show, dijiste, hace 48 horas el tipo renuncia y regresa, pero nos dice que nos quedemos en el pasado y el pasado es antier. Bueno, eso tiene que ser improvisación porque pasó antier. Sí, en aquel momento sí, en aquel momento sí. ¿Qué pensás de la política? Bueno, que es un, digamos que es un mundo tremendamente corroído, digamos, no aquí, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Y creo que en aquella época, además, el país creo que estaba como en un proceso muy peculiar de transición. Yo no creo que las cosas hayan cambiado radicalmente, ni mucho menos, pero de mal que bien, si te puedes saberlo, digamos, en términos históricos, pues sí estábamos en la transición del bipartidismo a lo que sea que es todo eso hoy. Y este, y creo que me interesaba mucho en ese momento, coincidió además, si mal no recuerdo, que esa temporada o acababan de pasar las elecciones o estaban a punto de ocurrir, cosa que nunca más ha vuelto a pasar. O sea, estaban a punto de ocurrir. Sí. Entonces, yo creo que es por eso probablemente que ese show en particular tenía un componente político mayor. Yo creo que si esta temporada, por ejemplo, imagínate, si la hubiera hecho hace un año, pues el show tendría que ser de eso. Alguien llega en las últimas elecciones a ver un show en donde yo estoy hablando de que me dan miedo los aviones, pues se levantan y se van. Claro. Es lo que estaba pasando. ¿Es cierto que quisiste o te propusieron ser candidato al Frente Amplio? No, no, nunca, jamás. ¿No? No, no. Eso es un mito urbano que anda por ahí. No, es un mito urbano de un programa de radio rarísimo que una vez tuitearon eso porque les había llegado la bola, pero de ahí, pues... Porque Patricia Mora era tu suegra, ¿no? Era mi suegra, sí, y es mi amiga. Sí, sí, es muy buena gente, pero la bola vino porque a Patricia Mora se le metió a impulsar a Hernán como candidato cuando el Frente Amplio estaba en el piso. No, jamás, absolutamente no. Es decir... ¿Y vos sos del Frente Amplio? Sí, claro. Bueno, no soy militante del Frente Amplio, pero... Apoyaste el seguidor. Sí, sí, les doy mi voto, claro. ¿Y en las elecciones pasadas se los dice? ¿Para diputado José María? Sí, claro. Bueno, es privado, puedes decirme que no. Ah, no, no, sí, no, yo siempre lo he hecho absolutamente público. ¿Y el presidente? En la segunda ronda voté por Carlos Alvarado, porque no quedaba más remedio, ¿verdad? ¿Qué significa no quedaba más remedio? Bueno, porque creo que estábamos viviendo... Yo no creí nunca realmente en su campaña, pero creo que estábamos viviendo una coyuntura política histórica que amenazaba, digamos, las bases más profundas de la vida democrática costarricense. Y creo que... Bueno, en ese momento yo pensaba que era una responsabilidad casi civil llegar y darle el voto al PAC. ¿No votar por Fabricio? No votar por Fabricio. ¿Impedir que Fabricio fuera presidente? Sí, sí, absolutamente. De hecho, lo que me hizo gracia es que en 2014, cuando nosotros vamos por partes, y haces el manual de... Es que le pusiste un nombre larguísimo, el manual para hacer... El manual de política para hacer... Sí, cuando hay plata. Ok. Se me parece a la campaña de Fabricio Alvarado de 2018. Arranca, te ahorras el anuncio que pusiste, doña Laura, en el Surquí, amaneciendo, metes todos los animales que puedes, el tucán, el monito, creo que lo metiste, gente pobre. Después, el candidato con un padrino político, que en el caso de doña Laura era Oscar Arias. Oscar Arias, sí. Algo, poniendo la primera piedra de algo. Exactamente. Y después el abrazo. Sí. Y después así es una cosa ahí de agacharse, que no puedo decir al aire, pero la campaña es exactamente igual a la de 2018. O sea, eso... Tu manual de 2014 no pasa de moda, si es hoy en 2018. Sí, es que... Y no te dieron crédito, ¿qué es lo peor? No, yo creo que es que es un manual muy efectivo. Yo creo que es muy efectivo. Está dejando de serlo, está dejando de serlo, pero bueno, tenés toda la razón. O sea, probó no necesariamente haber, digamos, haber quedado en el olvido. Yo creo que sí, yo creo que son elementos que se utilizan para más. Toda publicidad es una especie de manipulación, eso estamos claros. Pero, obviamente, la manipulación política, y sobre todo cuando se hace con fondos públicos, etc., pues lleva otro tipo de connotación. Y yo soy un amante de la comunicación, como creo que sos vos, y te lo juro que independientemente del tinte o el ámbito político a que represente, no hay cosa que a mí me enoje y me confunda más que la mediocridad mediática que generalmente rodea la política costarricense, los candidatos, su incapacidad para expresarse bien. Yo lo veo, incluso, en los debates que vos haces, y entonces hay muy pocas excepciones de gente que realmente logra establecer un punto de vista, expresártelo, defenderlo, así sea lo indefendible para algunos de nosotros, pero no importa. Y bueno, y dicho sea paso, eso es una de las razones, digamos, uno de los méritos y de las razones que hubo detrás del éxito de la campaña de Fabricio, yo creo que también es que él era una figura, cuando el resto del campo de juego es de una aridez tal, él tenía, era una figura mediática, y podía comunicarse y expresarse mejor que muchos otros. El tema de la manipulación de las masas, que es lo que refleja tu manual, porque me llamó la atención que ahora me dijiste, casi no es efectivo, pero me pongo a ver América Latina y eso es absolutamente efectivo. Es decir, está Brasil, Bolsonaro, está Venezuela, Maduro, Nicaragua, Ortega, Trump, Estados Unidos, México, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo que pasa con los manuales de política es que están adaptándose, vamos a decirlo así, están adaptándose. Yo creo que, digamos, la campaña de Trump es un ejemplo perfecto de cómo una estrategia política muy añeja puede de repente dar un giro, adaptarse a, digamos, a los nuevos medios de comunicación, a las redes, al chantaje, a cómo se manipula un dato, a cómo se manipula una noticia, y bueno, sí, da efectos a veces espeluznantes. Aquí me están bombardeando que te pregunte sobre Venezuela, sobre todo porque José María Villalta vino hace 15 días, hablamos 10 minutos de Venezuela y me dijo, yo sabía que me ibas a hablar de Venezuela en algún momento. Bueno, dijiste Frente Amplio, así que te voy a preguntar, ¿qué te parece Venezuela? ¿Qué me parece Venezuela? ¿Qué te parece Maduro? No, pues, como país, un día esto está hecho en una revista de viajes, pero me interesa Maduro. No, bueno, a mí lo que me pasa con Venezuela es que yo no tengo ningún problema en condenar, digamos, las barbaridades que puedan ocurrir en ningún país, bajo ningún régimen. Es decir, yo creo que cuando se amenazan las bases democráticas de un país, cualquier persona tiene el deber de alzar la voz. Lo que me parece que existe con Venezuela y con muchos otros países es un tremendo doble estándar cuando se trata de periodismo. Es decir, simplemente siempre me ha llamado, y por ende de opinión pública, siempre me ha llamado la atención que, digamos, debacles políticas y sociales existen en todos los rincones del espectro político. Y hay algunos, sin embargo, que la gente se sabe y recita de memoria y te tira diez veces al día en comentarios de Facebook y otros no. Y pues sí, yo creo que hay países y hay casos de casos en donde ocurren masacres todos los días, incluido México, hasta hace pocos meses y ahora y antes y durante toda la... ¿Verdad? Pero vos le preguntás el nombre del presidente mexicano a la mayoría de los costarricenses, mucha gente ni sabe. Le preguntás el nombre de Bolsonaro, mucha gente ni siquiera sabe. Yo creo que hay una obsesión mediática que tiende, de casualidad, siempre a asociarse a cualquier cosa que esté en el ala izquierda del espectro político. Y yo creo que eso es importante señalar, pues simplemente para que el terreno de juego esté más parejo. Bueno, casi lo lograste esquivarme la pregunta, pero no me dijiste que te parece Maduro. ¿Te parece un dictador o no? Bueno, yo no le llamaría un dictador, pero no soy, digamos, no me parece que sea una figura política que le haga ningún favor a la izquierda latinoamericana. Hablando de comunicación, dicho sea de paso, creo que es una figura que polemiza por las razones equivocadas y yo creo que ha habido ejemplos de proyectos de izquierda a nivel latinoamericano que han probado quizá no sacar a un país de la pobreza y ser un ejemplo para el resto del mundo, pero sí luchar de una manera digna, digamos, pues contra fuerzas políticas bastante corruptas que todos también conocemos en Latinoamérica y que han logrado salir adelante, digamos, sin ese estigma. Me voy a adelantar a tu aclaración. Además de Uruguay, ¿cuál? Bueno, yo creo que Manuel López Obradores, quizá no podemos ahorita decir cuál va a ser el resultado de su gobierno, pero sí. Es que me dijiste, ya han pasado casos donde exitosos, ¿cuál? Bueno, yo creo que tiene, digamos, matices como tu programa. A vos, ¿por qué? ¿Uruguay te parece un caso exitoso de eso? Sí. Sí, realmente. Como la derecha funesta me parece uno de los más trágicos Chile, por ejemplo. Ajá. Por eso no es un tema ideológico, lo que quiero saber es cuál te parece... Por eso, pero todos estos gobernantes, digamos, los gobernantes de centro izquierda que han tenido el poder en Chile o en Argentina o en Brasil, ¿te parecen casos igualmente devastadores? No, no, que Maduro. Ajá. Bueno, por eso. Por eso, pero te pregunté a vos cuál te parece. Es que vos fuiste el que me dijo. ¿Hay ejemplos en América Latina? En América Latina o en el mundo. Es decir, digamos que no... ¿Sabes qué es lo que me parece más... No lo dijiste, no fui yo. Yo creo... ¿Te puedo decir a dónde me parece que está el caso? Quizá no un gobierno, pero a dónde me parece que está el... Digamos, el centro, digamos, de efervescencia de izquierda más interesante del mundo en Washington. En Washington. Es decir, vos te pones a ver la campaña de Bernie Sanders, es una campaña absolutamente decente. Es básicamente lo mismo que está planteando cualquier movimiento de izquierda que se quiera. Es un toque, digamos, de solidaridad en la manera en que se aborda la política. Y ahora tenemos a Alexandra Ocasio. Y yo veo la manera en que el pueblo gringo, de todos los que podríamos en este momento hablar, ya para no entrar en los países nórdicos y para no entrar en los casos de Suecia y de Noruega y de Dinamarca, yo pienso que ahí hay valores, digamos, que han logrado encontrar un balance, que no vienen a amenazar, digamos, el sistema democrático de ningún país y que creo que son pruebas de que sí se puede tener, digamos, un sistema un poquitito más justo. El de Bernie Sanders me parece muy adecuado en lo que me explicaste, pero me parece revelador que no me hayas podido decir un solo de América Latina. Bueno, porque hay muy pocos, o ha habido muy pocos. ¿Cuál? Bueno, te estoy diciendo que me parece que en todos los... Pero donde Manuel lleva, si me vas a repetir, México lleva tres meses. Bueno, pero es que decime en dónde más ha habido gobierno de izquierda en América Latina. Bolivia, Argentina. Ah, bueno, no, sí, yo creo que yo, por supuesto, me parece que Correa y Evo Morales, por supuesto que han devuelto, digamos, un ángulo, digamos, de dignidad a la política de América Latina al frente de países tremendamente pobres y tremendamente problemáticos y con monumentales fuerzas opositoras, digamos, contra las que han tenido que luchar. Y sí, yo creo que esta idea de que los gobiernos de izquierda no pueden ni deben cometer errores es absurda. Es absurda. Y yo creo que todos los gobiernos del mundo tienen cosas reprochables y tienen cosas, digamos, de política interna, de las que no estamos enterados, que generan disparidad en criterios a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahí están. Pasemos a ¿Quién dijo miedo? ¿De verdad fuiste a la IA? Sí, claro. ¿Pero esa historia es tuya personal? Todas las historias que yo he contado en mis shows de stand-up comedy son historias que tienen un eje absolutamente, vamos a decirlo, algunas son más literales que otras, pero todas son historias ciertas, son historias mías. Claro, pero digamos, es como cuando vos ves una película y dices basada en hechos de la vida real y resulta que el único hecho basado en la vida real es que el policía se llamaba Manuel, ¿me entiendes? Y todo lo demás es una ficción para sumarle emoción. ¿En tu caso? En mi caso, yo creo que depende mucho de cuál sea el beat y de cuál sea la historia, pero sí te puedo decir que la mayoría de estas historias, por supuesto que sí me han pasado. ¿La de Valeria es cierta? Todas, todas. No, pero cierta en el sentido de que Valeria existe. No, no, no tiene ese nombre, pero por supuesto que existe. Lo de Leonardo DiCaprio ahora te preguntaron. También. ¿Sí te lo topaste? Sí, por supuesto, si vas a metido en Montezuma, pasaba metido cuando tenía una novia ahí. Ok. ¿Lo de Alajuela? ¿Qué es? ¿Has durado dos horas y media viniendo desde Alajuela hasta San José? Bueno, pues por eso es que te digo que no sé a qué te referís vos con que si la historia es cierta, si duré dos horas y media, duré una hora o una hora y quince. No, no, claro, a lo que me refiero, no literalmente que vos hayas dicho, ay, me topé un vendedor de plátanos y me topé a alguien que dio la vuelta en U y se fue y se metió al mar. O sea, claramente eso no es cierto que alguien haya fundado una secta en una isla. Claro, claro. No, no, pero sí. Pero si está inspiradas en tus experiencias. Sí, todas, todas. Mira, yo te lo digo, pero no te lo digo como porque sea, porque sienta que esa es una forma, digamos, de... Porque sienta que eso haga las historias más o menos vacilonas. Yo creo que en última instancia la gente se sienta, escucha y de acuerdo a eso, qué sé yo, tiene o no tiene una reacción. Pero yo, en lo personal, me he dado cuenta de que es la forma más efectiva para mí de trabajar. Es la forma más efectiva de hacer comedia, diciendo la verdad. Y es curioso porque cada vez que intento alejarme un poco de eso, alejarme de mis propias verdades, alejarme de mis propias experiencias, pego con un muro. Y no vamos a decir que fracaso porque a estas alturas quizás sé manejar un escenario lo suficientemente bien como para salir más o menos bien librado. Pero he aprendido a no jugármela más. Y entonces la mayoría de estas historias son realmente historias, pues, de mi vida y grandes verdades, creo yo. Yo estaba analizando el último, ¿quién dijo miedo? El último antes de este nuevo. Y realmente vos encontrás con enorme facilidad, bueno, no sé si con facilidad, lo haces con enorme tino. Los lugares comunes en los que todos nos podemos quejar. Las presas, las instituciones públicas, el intercambio en redes sociales, las deudas en tarjetas de crédito. ¿De verdad no tenés tarjeta de crédito? No, sí, sí, ya tengo. ¿Después del show? Sí, hicimos las paces. ¿Te dieron una, hombre? Me dieron una, imagínate. ¿De ahí? No, 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 no de ahí, pero sí, sí. De ahí hice ese show e hicimos las paces. Tenemos una mucho mejor relación. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo haces para ir registrando esos lugares comunes? ¿Vas, no sé, se te van ocurriendo las cosas y vas anotando y después llegas a la casa a construir o construir de un solo golpe? ¿Cómo haces? Vieras que ha pasado de maneras muy distintas. Con este show en particular es la vez en que más, quizá es la vez en que más concentrado ha estado la creación del proyecto porque estaba muy ocupado con otras cosas y estaba trabajando en una película. Entonces, digamos que se redujo a un espacio de dos o tres meses. Previo a eso, lo que venía haciendo era tomando apuntes y apuntes. Cosas que me llaman la atención. Veo mucha comedia y eso por lo general también como que afloja como la energía creativa. Pero sí, mira, pasa tanto tiempo entre un show y otro que yo creo que es suficiente espacio como para encontrar suficientes estímulos, digamos, y nuevas, además nuevas avenidas como de curiosidad y nuevas avenidas de inquietudes, yo creo, que son las que exploro una y otra vez. ¿Con quién no practicas el estándar? Lo practico solo. Lo practico solo. Avisite así gracias a vos. Exacto. Vieras que, vos te reís, pero vieras que es la señal... Sí, igual cuando uno va a una conferencia o lo que sea. Es la señal más clara. Es la señal más clara de que algo va a funcionar. Digamos, si yo, si me destapo de la risa en el momento en que lo estoy escribiendo o en el momento en que se me ocurre o en el momento en que lo estoy ensayando y de repente se me ocurre como un nuevo, una nueva, digamos, beta por la que me puedo ir, sucede que tiende a ser un beat bastante más exitoso. Los otros que no me dan risa, pero que yo intelectualmente digo, está muy bueno, está muy bueno, esos son los que más miedo me dan porque son una lotería. Si llegas y no sabes si de repente la gente se va a enojar o no se va a enojar o se va a reír o va a ser silencio sepulcral, a veces pasa también que hay que confiar porque la gente puede estar en absoluto silencio, pero disfrutando mucho y no lo sabes. Entonces es como un ejercicio muy profundo de confianza. ¿Alguna vez te ha salido tremendamente mal una improvisación? Como digas, uy, no, ¿por qué dices? Ah, sí, claro. Y no solo improvisación, sino a veces con material ya ensayado. Sí, que a vos te dio gracia y que al resto de la gente no. Sí, es decir, pasa, acaba de pasar. Vengo saliendo, digamos, como de esa etapa en Jazz Café, en donde hay momentos de mucha, como dijéramos, de mucha oscuridad porque toca probar material y porque a veces hay periodos largos en donde la gente, como te digo, puede estar disfrutando, pero yo en lo personal me siento como comprometido con, sí, la gente está pagando para ya pasarla bien y para reír. Y yo creo que en ese sentido hay una experimentación que tiene que darse y que tiene que hacer que el show crezca orgánicamente por sus propios medios y sus propios méritos. Y creo que eso toma tiempo y sí, toma momentos súper incómodos, sumamente incómodos, en donde te caes de cara, de cabeza y tenés que darte este raspón para poder realmente seguir adelante con el show. ¿Me puedes contar uno? Que no quemes en este show, por ejemplo. Sí, me pasó, me pasó, por ejemplo, a ver si me acuerdo como de alguno específicamente, temáticamente hablando. Pero vamos a una cosa, hagamos la única pausa que hay. Ah, ok. Yo decía aquí, yo no sabía que aquí, yo pensaba que no había pausas del todo. Y que era deficitario, igual de... No, no, vamos a la pausa. Te cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar el programa, así que en esta pausa me decís cuál es la canción con la que quieres cerrar el programa. Son las tres con cuatro, gracias a las cientos de personas que están con nosotros en redes sociales, a las que están también en vivo en radio, son las tres con cuatro. Vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, por Radio Monumental. Tres de la tarde con diez minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. El cineasta, director, escritor y comediante costalicense Hernán Jiménez está hoy con nosotros en Matices. De hecho, los invito mañana a las dos. Estará con nosotros en vivo el presidente de la República, Carlos Alvarado, que vendrá a Matices. Así es que, invitado mañana, dos de la tarde, el presidente Alvarado en vivo, todo el programa completo con nosotros en Matices. Hernán, ¿qué te parece el costalicense? ¿Cómo lo definís? Ah, indudablemente como una persona buena. Yo creo que el costalicense, bueno, al menos en mi experiencia, yo siento que los costalicenses son gente buena. Sobre todo cuando tienes oportunidad de, digamos, de explorar el corazón de la gente, que es algo, al menos que mi trabajo me ha permitido. Y yo creo que, volviendo al tema de la política, yo creo que eso es lo que... ¿Cómo que volviste vos? Sí, sí. Después no te quejes. No, no, después que no, no, no. Si a mí me encanta. Sí, yo sé. Y le quiero decir algo a la gente que nos está escribiendo en Facebook. Porque ahí alguien puso hace un ratito, se lo estaba leyendo Hernán, se acabó el ambiente cómodo entre Hernán y Randall cuando le tocó el tema político. A mí me parece que no. Digo, a menos de que usted parezca. No, no, pero si es que más bien, bueno, yo pienso que, mira, yo creo que uno de los, hablando de ataques y de controversias o lo que sea, yo creo que uno de los ataques más virulentos que yo haya vivido a través de mi carrera, dentro de la que te digo, le huyo y le rehuyo mucho como a la exposición, a menos que sea estrictamente necesaria, fue cuando en esas elecciones que vos mencionaste, hablé abiertamente de mi apoyo al Frente Amplio. La gente no lo... Hay mucha gente que literalmente no lo puede entender y que encuentra una contradicción, digamos, como profundísima, todo lo que digo, todo lo que soy, o esta gorra. Yo creo que son como contradicciones como añejas de antaño, chuecas, tiesas, que no son, digamos, que no son sustanciosas. Pero lo que sí queda claro es que el tema como tal a mí me apasiona y me apasiona mucho la política costarricense porque yo, de primera mano, considero, he visto que el costarricense es un ser bueno. Vivimos en un país muy hermoso y tenemos cosas aquí valiosísimas y tenemos un, digamos, un sistema democrático que yo creo le ha dado muchísimo a este país y muchos, con su trabajo, yo creo, han logrado que eso se sostenga en el tiempo. Entonces, si vos me preguntás que qué considero yo del Tico Dave, sí, pues por supuesto que mis shows incluso consisten en pullar y criticar algunos de esos aspectos álgidos de nuestra personalidad, el cerruchapisos, la corrupción, la hipocresía, pero vieras que yo con el tiempo cada vez no estoy dando cuenta de que esos son aspectos más propios de la humanidad que del Tico. Y yo creo que como país somos un lugar absolutamente afortunado y no sé, y yo te decía lo de la política porque cada vez que entramos en campaña política, yo considero que la gente puede estar mejor, que hay mucha gente que merece estar mejor y yo creo que por eso se generan debates de ideas, porque las ideas es para ver cómo vamos a lograr que esa gente, no yo, es que yo estoy bien, pues crees, mi vida no va a cambiar aquí, independientemente de quién gane las elecciones dentro de cuatro años, pero la de mucha gente sí, ese es el tema. Mientras el diálogo se mantenga en las cosas importantes, ¿no te parece? Porque es que a mí me parece a veces que este país pasa de lo sublime, realmente a veces, por Dios, o sea, Costa Rica de verdad es la única excepción en América Latina donde no hubo una dictadura en los últimos 70 años, realmente eso es sublime, donde tenemos un aparato electoral respetable, independiente, un pueblo judicial cuestionado ciertamente, pero ya limpio o en proceso de limpia, independiente, y a veces pasamos unos ridículos, que no dicen, por Dios, pasamos de lo sublime a lo ridículo en cuestión de minutos. Sí, es cierto. Yo creo que de nuevo, yo creo que ahora está de moda echarle la culpa de todo a las redes sociales, pero bueno, el punto es que sí cambió la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos entendemos y la manera en que se difunde la información, pero sí creo que quizá se podría afirmar que es normal, ¿verdad? Que haya cosas, temas como muy coloridos y como muy endulcorados a veces, o a veces simplemente polémicos, que pueden como despertar un fuego así como instantáneo. Como en la campaña pasada, discúlpame, estaba viendo, no sé si lo has seguido, ¿sabes quién es Jaime Bailey? Sí, claro, claro. Bueno, que también despierta odios y pasiones, pero recuerdo en la campaña pasada, decía, Felicidades Costa Rica, el problema más grave que tienen ustedes es si las homosexuales se casan o no, pero resulta que toda la campaña está basada en eso. Sí, bueno, aunque yo creo que eso era un, digamos, era un síntoma de lo que había realmente por debajo, y bueno, ese tipo de temas genera, por lo general, opiniones muy apasionadas, pero bueno, sí, 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 lo que está tratando de decir es que qué dichosos, porque no tenemos que lidiar con una dictadura y que ese no es nuestro problema, bueno, pues sí, supongo que todo es relativo y los problemas en nuestra política, pero de ahí la importancia de todo lo que sí se ha dado y de casos de corrupción que se han destapado y todo, porque yo creo que muchos de esos casos que son tan sonados y que generan opiniones tan apasionadas son precisamente casos en defensa de lo que nos sigue protegiendo de las cosas más serias, ¿verdad? En defensa de aquellas barreras que todavía nos separan de ciertos abismos que otros países sí, lamentablemente, han experimentado o experimentan hoy. Hernán, ¿te acordaste al final de una improvisación que te saliera mal? No específicamente, pero sí me acuerdo, te puedo contar, sí me acuerdo, esto lo recuerdo, tengo muy mala memoria, pero esta la recuerdo porque justo la estaba escribiendo, ves, de nuevo volviendo a lo que si pasa o no pasa o si estoy diciendo la verdad en un show o no, estaba escribiendo acerca de cuando hacía presentaciones privadas en empresas, una vez fui a hacer una, en donde no me acuerdo específicamente de qué estaba hablando, creo que era de mis primeros shows, y te juro que la gente no solo no se reía, sino que empezó a hablar entre ellas, eran como 100 personas y de repente el show, asumo, estaba tan malo, o al menos para ellos, que yo estaba ahí parado haciendo el show, sudaba como me viste sudar hoy, y de repente la gente se volvió, empezó a hablar entre ellos, empezaron a contarse chistes entre ellos y cuando me di cuenta se había armado un fiestón y yo estaba ahí todavía haciendo stand-up porque tenía que hacerlo para ganarme el cheque, hasta que la muchacha que me contrató me hizo así, mejor ya, baja ese de ahí. Pero te pagó igual. No, sí, sí, me pagaron igual, yo ahí salí, pero mira, salí muy dolido. Eso lo metiste en un stand-up, ¿no? ¿Te has escuchado esa historia? La conté, no, la conté en un foro al que me invitaron a hablar sobre el, digamos, el efecto del basureo, y de cómo lograr que no te, de pues que no, que no afecte tu productividad las cosas negativas que la gente inevitablemente te va a decir de tu trabajo. ¿Ya a vos te afecta? Sí, claro, claro, me duele muchísimo, pero creo que parte de mi trabajo, pues consiste en tratar de abstraerme de eso. Hernán, hablemos de tu futuro. Bueno, hablemos del show que está en ese momento porque ya hiciste seis. Ajá. Ya hiciste seis, ¿verdad? Hice seis fechas, sí, seis presentaciones. Ok, bueno, ahora cuando Hernán venía entrando a la radio, todo el mundo le estaba pidiendo enfadas, este... No, no, no. Aquí en Monumental. No, sí, yo vi, yo vi. No, no voy a decir los nombres, pero yo vi que todo el mundo le estaba pidiendo enfadas. Bueno, la pregunta es esta, ¿quedan entradas? Porque todo el mundo está como loco viendo a ver si quedan entradas. Sí, sí, el problema es que quedan entradas de las más caras. Entonces la gente afirma que no hay entradas, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que habían muchísimas... Este año decidimos hacer el show en el centro de convenciones. Vamos a construir un anfiteatro para 3.000 personas. Entonces es un proyecto de producción muy ambicioso. Claro. Y entonces, a diferencia de Jazz Café y el Auditorio Nacional, en ese en particular el rango de precios es mucho más amplio. Y había muchísimas entradas, digamos, normales. Se agotaron desde hace mucho, pero para el 9 y 10 de marzo sí quedan entradas. Lamentablemente son de las más caras. ¿Esa es la mesa donde va a baile gente? ¿Es esa? Hay mesas y también hay otras secciones que están como muy cerca, pero sí, son para gente con plata. Ok. Digo, que ojalá, ojalá si nos están escuchando, que las compren. O sea, sí quedan entradas para el 9 y 10. Bueno. Películas. ¿Tienes en mente alguna ya? Tengo varias. Siempre tengo varias películas y ideas en mente. Ahorita terminé una hace un año, más o menos, que se llama Elsewhere, y que ahorita estamos tratando, es en inglés, y la hice en Los Ángeles, entonces estamos tratando de posicionarla. Primero, o sea, siempre es el mismo cuento, ¿no? Porque primero tenés que ver qué pasa con esa película en el mercado internacional antes de poder traerla a Costa Rica, pero sí es como, honestamente, mi mayor ilusión ya poder traerla ya a los cines y verla. Y además ver qué pasa, porque siento que va a ser una relación, voy a plantearle al público una relación con el trabajo bastante nueva, bastante difícil, digamos, porque de ahí es una peli en inglés. Siento que es profundamente mía, pero es con actores gringos y ocurre en otro lugar y en otro idioma, entonces no tengo idea de la gente cómo la va a percibir. Ok, y en mente tenés un montón de guiones, supongo. Sí, en mente sí tengo varios guiones que estoy desarrollando. Porque te escuché decir que vos realmente disfrutás escribiendo y crees que lo que mejoras es así. Sí. Sí, sí, es. Es, digamos, no te quiero decir con eso que sea como un proceso fácil, pero creo que cuando le pongo y cuando como que le dedico todo el corazón, sí pueden salir cosas bonitas. El tema con hacer cine es que es muy, muy, muy caro. Sí, por supuesto. Entonces, verdad, como que a diferencia de todos los demás proyectos, hacer pelis, vieras que, sí, representa entrar ahí como en unos pantanos de la realidad y de la practicidad que son muy dolorosos, honestamente. Aquí me estaban diciendo, alguien dijo que le encantan tus shows, pero que no le gusta que digas tan malas palabras. ¿Vos sos mal hablado o es parte de tu personaje? No, soy muy, bueno, soy muy mal hablado con... En hora y veintidós no has dicho una sola mala palabra. Bueno, ahí es donde está, ahí está el detalle. Dices que para todo hay, para todo hay contextos y lugares, ¿no? Y yo creo que yo siempre, por lo menos, la única manera que tengo de entender el stand-up comedy es una mesa de tragos con mis amigos. Cuando la gente va a ver mis shows de stand-up comedy, yo me siento entre amigos o quiero sentirme entre amigos. Y así es como hablo, así es como contaría una historia entre amigos. Esa crítica en particular es, yo la encuentro tan absurda. Es decir, además, porque te digo, cuando me la dice una señora de 65 años, yo le digo, señora, lo lamento mucho y con todo respeto, le digo, mejor sí, tápese las orejas, pero porque es una señora. Pero es que ahora resulta que me lo dicen carajillos de 25 años. La palabrota. ¿Desde cuándo este país todo el mundo ha escandalizado porque uno dijo un par de madrazos en un show? Tal vez es que falten, discúlpame que te interrumpa, elementos para criticarte por el fondo y necesitan basurearte con algo. Pues quizá, quizá, no sé. Es decir, creo que en los grandes, digamos, referentes de la comedia del mundo, existen aquellos que hacen uso de un lenguaje tremendamente soes y están aquellos que no. Hay aquellos que hacen comedia muy limpia y algunos de ellos son sencillamente espectaculares. Algunos de mis favoritos tienen, digamos, dice suciedad por lenguaje y yo creo que ninguno demerita el trabajo. Yo he escuchado comediantes decir muy malas palabras que no dan risa y eso es muy acongojante. Yo pienso que sí, es una nimiedad, es un elemento absolutamente irrelevante de mi comedia. Lo que sí puedo dar fe es que cuando la gente me ve pararme ahí están viéndome de cuerpo entero y de corazón y si hubo malas palabras o no es tan irrelevante, digamos, a lo que yo realmente estoy proponiéndoles que considero que sí, que es una... Dice Flor Chávez, Yo tengo 75 años y me da una risa oírlo con las ganas y la forma en que lo dice. Me recuerda a mi mamá. ¡Y! Imagínate, bueno, me hubiera gustado conocer a la mamá de Doña Flor. Dice Meiling Cruz, Tranquilo, sin malas palabras no hay humor, ni serías vos, Hernán. Mi mamá tiene 82 y te adora y ya te ha visto en vivo y ría carcajadas. ¡Qué bueno! Vieras que siempre llega... Lo más lindo de... Todos los lugares tienen características muy distintas. Obviamente lo más lindo de Jazz Café es que prácticamente es hacer el show ahí, entre la gente. Los escupo, seguro, sin querer y todo. Y siempre las noches más especiales de esta semana han sido las noches en que he logrado detectar como una señora de estas, ¿verdad? Que llega y que uno dice, esta señora, una de dos, o nunca en su vida ha dicho una mala palabra y nada más disfruta demasiado escuchando las mías, o es más mal hablada que yo. Y siempre se establece ahí como un vínculo muy vacilón porque, te podrás imaginar, son temas bastante crudos a veces los que toco en el show. Edwin Zúñiga te ha mandado la misma pregunta como 20 veces. Ya se me acabó el tiempo, pero creo que tenemos un minuto más. ¿Tu comediante latinoamericano favorito? Me da mucha vergüenza decir que no conozco la comedia latinoamericana. ¿No la conoces o la conoces y no te gusta? No, 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 no. Sí, sí sé que me gustaría porque ha habido épocas en que he explorado un poquitillo más la comedia española y sobre todo argentina. Además de que vi la sopa de letras en su momento cuando Andrés, Andrés López, Andrés... Sí, sí es Andrés López, ¿no? El colombiano. Bueno, el colombiano. Entonces, sí sé, sé que hay comediantes muy buenos en América Latina. No los conozco y quizá por mi formación, digamos, actoral desde muy, muy chiquito he estado obsesionado con la comedia gringa y yo creo que es de ahí de donde vienen la mayoría, si no todos mis referentes, el estilo, digamos, que he desarrollado a través del tiempo, las temáticas, el abordaje y además que me permite... Sí, no sé, como que me permite hacer como un casamiento ahí entre mi experiencia de vivir en Estados Unidos por tanto tiempo y la de vivir acá. Creo que hay como sutilezas de esa idiosincrasia tan particular que solo en el stand-up comedy encuentro y creo que muchas vienen de la admiración por esos comediantes. Pero es una tarea que tengo pendiente y de verdad te digo que es por vago, no es porque haya visto comedia latina y que no me guste. Si vos querés ver más tarde, bueno, vos no ves nada de lo que haces después, pero si querés ver los comentarios te mandaron una lista de comediantes latinoamericanos muy interesante. Pero claro, para llegar a esa lista primero tengo que ver todos los insultos que vinieron antes. No, no, no te insultaron mucho. No, Guillermo Edgardo. Guillermo Edgardo no ha aparecido. No, espérate porque eso va a estar candente. ¿Lo de Pablo Montoya fue montado? No, 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 no. ¿Cómo se tocó? Sí lo ubicaste de verde. Hombre, digo, hiciste el manual de la política no se va a montar un choque ahí en redes. No, no, yo no me prestaría para una cosa así jamás. Me parece, me parecería tremendamente burdo. No, 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 no. De nada. La particularidad de que hay comediantes, nada, hay un, verdad, hay un mundo ahí de comediantes que, dé a los que no les, no les simpatizo ni yo ni mi comedia y entonces nada más a veces me parece irónico que me pasen pidiendo brete. pero aparte de eso no, no, no tengo como mucha relación ni mucho contacto y jamás me imaginé que se iba a convertir en, eso es como lo que vos decías, ¿verdad? De los temas, de los temas álgidos que de repente el país, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es el tema de enero? El enfrentamiento, el enfrentamiento entre Hernán Jiménez y Pablo Montoya. No, no, y además no fue, no fue un, no fue un enfrentamiento. Hay que revisar si La Nación lo saca en las noticias del año. ¿Vos crees? No, no, no. Pues fue salido en el topo. Sí, sí, yo lo vi. Te dijeron un poco atinado, ¿no? En el topo. El tiro por la culata, ¿verdad? El tiro por la culata, sí, algo así estaba titulado así, pero... Ustedes sí son mal pensados. Aquí Jonathan Montero dice, qué curioso, los programas de Randall de la semana pasada eran grabados con gente de gobierno, seguro los tenía que editar y hoy vuelve al estudio en vivo. No, es que estaba a vacaciones, estaba fuera del país, pues están grabados y no están editados ni una palabra porque no se hace, es muy feo, por lo menos en mis entrevistas no se editan, van directos. ¿Cuál canción vas a pedir para hacer una? Juguito Piña. Voy a ver si Canal 2 tiene toros bailando. Tienen que tener un toro haciendo este toro. Jamás, es prohibido. No. No, ni reggaetón ni toros bailando. No, no, mentira, sí tenemos propuesta. Qué bueno. Saludos a Canal 2 que se prepare, gracias. Gracias a vos, Randa. Ha sido muy interesante. Yo hoy te lo iba a decir al final, había gente que cuando hoy los pusimos a adivinar que eras vos, entonces decía, ay, qué bueno, Hernán va a contar chistes al aire. No, Hernán cuenta chistes en sus presentaciones. La idea de hoy era, yo se los dije desde el inicio, separar al personaje que tiene Hernán de la persona que es Hernán, que se parecen mucho, dicho sea de paso, pero no son iguales. No, no, imposible ser iguales, imagínate. Tantas cosas, tantas cosas, tan, tan mías que nadie conoce. Bueno, hoy te conocemos un poquito más. Gracias, Hernán. Gracias, gracias a vos y gracias a todos los que sintonizaron y estuvieron dispuestos a escuchar un ratito. A mí me encanta la letra de esta canción con la que vamos a despedir. Mañana a las 2 de la tarde el presidente Alvarado estará en vivo con nosotros. Don Carlos, ¿cuánto tiene don Carlos de no venir? ¿Un año? Sí, la primera entrevista del presidente fue aquí y la que sigue es la de mañana. Así que los esperamos. 3 con 31, jugo de piña, a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Saludos y feliz tarde. Saludos y feliz tarde. Monumental.